Para todas esas ingrandas de ojitos azules, que lo baile, que lo goce, en el Ecuador y el mundo, te lo conta tu amigo Juan Carlos Sentejo. Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores, ojos azules, no llores, no llores ni te enamores, llorarás cuando me vaya, cuando remedio ya no haya, llorarás cuando me vaya, cuando recuerdo ya no haya. Que lo baile y lo goce, mi gente, mi pueblo, pueblo. Tu me juraste quererme, quererme toda la vida, Tu me juraste quererme, quererme toda la vida, no pasaron dos, tres días, tu te alejas y me dejas, no pasaron dos, tres días, tu te alejas y me dejas. Me juraste querer, me juraste amar, ahora me echas al olvido. Música Tengo una copa de vino, quisiera que te vayas, Quisiera tomar veneno, en una copa de vino, quisiera tomar veneno, Veneno para olvidarte, veneno para matarme, veneno para olvidarte, veneno para matarme. Este es el sentimiento de Juan Carlos en sello, para que lo baile, Mi gente de Biblia, Taday, Sina y mis cuartes de Cañar. Música Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores, Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores, Llorarás cuando me vaya, cuando remedio ya no haya, Llorarás cuando me vaya, cuando recuerdo ya no haya. Y así nos vamos bailando, mi chiquita de ojitos azules. Música 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 Música